Tenía su mejor recuerdo. Esta final no la veía desde el 94 y sentí que cuando entró Viola dio vuelta el partido y que no lo podían parar. Baresi. El gigantes capitán italiano. Baresi, la derecha. Baresi. Pelota en órbita. Se equivoca un Baresi que estaba calambrado, que estaba exauto. Coloque 1 a 0 a propósito de centrales. También jugó muy bien Marcio Santos. La derecha, Marcio Santos. Pagliuta. Impresionante el meta. Seguro. Demetri Albertini. El volante del Milan. Ejecutante con pierna derecha. Albertini. Gol. El jugador de este campeonato mundial. Romario y el duelo con Pagliuta. Romario, la derecha. Romario. Gol. Se perfila para la izquierda. Evani, la zurda. Gol. Gol. Italiano. Alberigo, Evani. Alic. De Poole. Toma distancia. Branco, Branco y la zurda. Branco. Gol. 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 Mazaro y la derecha. Mazaro, Mazaro. Tafarel. Tafarel que intuye. Tafarel que ataja. Lleva la jineta que milita en Alemania en el Stuttgart. Ahí está Dunga. Dunga y la derecha. Dunga. Gol. Gol de Brasil. Los goles brasileños con la corbata del tío Sam. Está obligado a convertirlo. Es Brasil campeón del mundo. El divino Roberto Bayo. Se lo pierde, se lo pierde, se lo pierde. Brasil es campeón del mundo. El error del divino. Brasil es campeón del mundo por cuarta vez en su historia. El 58, el 62, el 70 y ahora en 1994 se estremece la tierra de los Estados Unidos. Porque quizás si los que mejor han jugado al fútbol a lo largo de toda su historia festejan en su tierra. Brasil, los dioses de Ébano. Que también recordemos fue técnico de la selección brasileña bastantes años después. Y a producirse esto. La copa arriba. Brasil entonces tiene el signo que lo acredita como titracampeón del mundo. En las manos de Dunga, en las manos de Romario, de Branco.